El elemento fuego en los rituales es el tema esta noche con nuestro amigo, el investigador de lo paranormal, Eduardo Escoto. Te saludo, Eduardo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mayra? Muy buenas noches, muchas gracias. Me parece muy importante para todos los radioescuchas el poder conocer más acerca de cómo funciona la ritualística dentro de las investigaciones de fenómenos paranormales. Así es, amigo. Cuéntame, por favor, por qué el fuego es un elemento sagrado de suma importancia para los rituales. Dentro de lo que es la ritualística se tiene que trabajar con cuatro elementos que se encuentran presentes en la naturaleza, que son agua, tierra, fuego y aire. Y un quinto elemento conocido como el éter, que también representa al espíritu. De hecho, alguna de las concurraciones que se aplican dentro de estos rituales, que debería ser la concurración de los cuatro, pues es precisamente invocar a las energías elementales que son custodias de cada uno de esos elementos. A lo largo de la historia, el elemento fuego ha sido considerado como parte para combatir la fuerza del mal, aunque también se relaciona en ocasiones con un plan espiritual negativo como el infierno. Entre varias culturas se ha señalado el fuego como el origen del universo, el origen de la humanidad. Dentro del esoterismo que nace las ciencias ocultas, se utiliza esta luz como elemento de limpieza para la adoración y concentración energética. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el fuego se veía como una presencia del sol en la tierra que señalaba la vitalidad y la fuerza. En este sentido, de manera histórica, el fuego ha servido como desarrollo de la humanidad contemporánea, gracias a su utilización desde principios de la vida en la tierra. De hecho, en el ocultismo se señala que los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario, son considerados impulsivos, libres, creativos, además de que son guerreros y son capaces de luchar. Entonces, estamos hablando de un elemento que es primordial dentro de lo que son los rituales mayores. Miren, amigos, recordemos que a través del fuego está la luz. A la misma vez, el fuego nos puede aniquilar la dualidad. Sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque así como el fuego nos puede quitar el frío con su calor, también nos puede acabar con un incendio, por ejemplo. El fuego ha sido utilizado por tu servidor como el elemento de combate, en este caso contra las fuerzas de la oscuridad, cuando se asegura que se tiene una lucha frente a frente con entidades de oscuridad o entidades de bajo astral. Los elementos abarcan todo lo que normalmente percibimos y experimentamos. Es cierto que simbolizan los cuatro estados de la materia descritos, por ejemplo, en la física moderna. Y en el caso del fuego, este elemento se refiere a una energía radiante universal, una energía que es excitable, entusiasma y que a través de su luz aporta un color al mundo. En este sentido, Paracelso, en su filosofía oculta, traducido por Charles Harmon, nos dice que las salamandras son los espíritus elementales del fuego, que forman su reinado instantáneamente cuando se enciende, por ejemplo, una fogata o un fuego comienza. Y estos son los espíritus más indiferentes al ser humano. Paracelso decía que las salamandras se han visto con las formas de bolas de fuego o lenguas de fuego, muy comunes al momento de hacer un ritual, que a veces aparecen remolinos, o también estas lenguas de fuego corriendo por los campos o mirando en las casas de campo. Los investigadores medievales, por ejemplo, creían que la forma más común de los elementales de fuego era la de un lagarto de unos 30 centímetros aproximadamente de longitud, con una apariencia de salamandra arrastrándose en medio del fuego. Algunos otros cabalistas han identificado a estas entidades o guerreros o a estos elementales de fuego como los yin, los genios del fuego, que normalmente son perceptibles también durante un trabajo de manera ritualística. Los beneficios para aportar el fuego a la vida espiritual humana, Eduardo. Es muy importante porque, por ejemplo, cuando encendemos un incienso, estamos trabajando no solamente con el elemento fuego, también da implícito el elemento aire a través del incienso. A través de lo que son estos rituales de desalojo o de limpieza, he sabido que mientras más grueso sea un remolino de fuego durante una limpieza de un lugar, es una señal de que esté infectado en energías negativas, por lo que a través de este elemento se puede tener contacto directo con energías de bajos actuales, y entidades demoníacas. Nosotros los parapsicólogos utilizamos a este elemento, vamos a llamarlo así como para una lectura a nivel espiritual previa a una investigación. Entonces, con ello nos damos cuenta si en un lugar hay alguna entidad. Claro, esa es una prueba de qué grado, qué intenso podría ser ese encuentro con ese espíritu si es que estuviera en esa área. Ahora, si es que sí está, igual el fuego va a aniquilarlo, va a quemarlo, va a destruirlo, Eduardo. Sí, porque el fuego viene a ser un símbolo del fuego sagrado. Entonces, a través de los elementos que nosotros utilizamos dentro de un ritual, que entre ellos se encuentra obviamente el fuego, la salvia, el azufre, la sal manina, el alumbre y otros más, se genera el campo vibratorio que es capaz de poder ayudar a transmutar o a trascender energía, que así lo permitan. No se pueden liberar a todas porque interviene ahí a lo que se llama aliviar de río. Entonces, siempre recalco que en este tipo de rituales solamente se van a ir, o se van a desalojar a aquellas entidades que quieran trascender en la luz, los beneficios de utilizar el elemento fuego con cuidado, con mucho cuidado, obviamente no quemar o causar algún accidente, son muy, muy positivos en el momento de realizar una limpieza energética en aquellas personas que así lo requieren. Y miren, amigos, está en los rituales de despojo, de armonización, el bautizo, el matrimonio, siempre la vela, la llama está presente en todo lo que ya conocemos que también es sagrado y bendito, Eduardo. No es algo exclusivo del esoterismo o el exoterismo, las ciencias ocultas, es un elemento que utilizamos todos los días en nuestra vida diaria, la finalidad del elemento fuego, transmutar todo aquello solamente en energía positiva. Excelente. Eduardo Escoto, amigos, con nosotros, y también todo lo que quieras compartir, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Mayra. Efectivamente los invito a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube, Eduardo Escoto, o lo buscan como testigo paranormal, en donde van a encontrar contenido que hacemos todos los días desde exploraciones urbanas, investigaciones paranormales y temas o entrevistas muy interesantes con otros especialistas, ahí está la invitación para que se conecten a mi canal de YouTube. Desde luego, si me lo permite, es mi WhatsApp, el más 57 318 697 4831, para aquellos que desean una consulta con su servicio. Excelente. Eduardo Escoto con nosotros esta noche en Misterios Ocultos. Eduardo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Mayra. Muchísimas gracias. Gracias.